En espíritu te cantaré, en espíritu te adoraré, Yeshua, Yeshua, tú eres mi salvador, tú eres mi redentor. En espíritu te cantaré, en espíritu te adoraré, Yeshua, Yeshua, tú eres mi salvador, tú eres mi redentor. El Señor te ha salvado a su diestra para siempre, y el Señor te ha levantado como príncipe salvador. En espíritu te cantaré, en espíritu te adoraré, Yeshua, Yeshua, tú eres mi salvador, tú eres mi redentor. En espíritu te cantaré, en espíritu te adoraré, Yeshua, Yeshua, tú eres mi salvador, tú eres mi redentor. En espíritu te adoraré, en espíritu te adoraré, Yeshua, tú eres mi redentor. En espíritu te adoraré, Yeshua, tú eres mi salvador, tú eres mi salvador, tú eres mi salvador. El Señor te ha exaltado A su diestra para siempre El Señor te ha levantado Como príncipe salvador Señor te reconocemos como nuestro príncipe Como nuestro salvador Como el Rey de Reyes Y como el Señor de los señores Y por eso Señor nos gozamos en ti Nuestro corazón se alegra en el Dios de nuestra salvación